Grupo 808, Escuela Superior de Derecho Acapulco, materia de Derecho Penitenciario, profesor Sandino Hernández Salas. Bueno, en este video voy a explicarles lo que se vio en las clases de esa materia. Para empezar, vamos a hacer un análisis de los temas vistos y cómo se relacionan con la profesión, con el derecho penal y con la ejecución de la pena. Bueno, empecemos. A lo largo de la clase de Derecho Penitenciario fuimos viendo diversos temas. Algunos de ellos son la teoría del delito. Y bueno, esta teoría del delito nos va a servir mucho en la profesión, ya que nos habla de ciertas características y de tanto elementos positivos por un lado y negativos por el otro, de los cuales nos va a servir mucho para adecuar y para que se nos quede más claro en cuanto a los delitos en los que se van a encuadrar. Y también, así como dichos elementos nos servirán para aplicar con mejor seguridad y con más conocimientos dichas sanciones y dichos encuadramientos en cuanto a la profesión. Bueno, vamos a hablarles un poco sobre estos elementos. Por un lado tenemos estos elementos que son los elementos positivos y que pues el primero de ellos viene siendo el primero y más básico, que es la conducta. Y pues esta conducta se divide en acción, en omisión y comisión por omisión. Por otro lado también tenemos la tipicidad, tenemos la imputabilidad y entre otros elementos positivos. La antijuricidad también, la punibilidad, entre muchos otros elementos. Y por otro lado también tenemos los elementos negativos del delito. Y bueno, entre varios son la tipicidad, que bueno, no es nada menos que la no adecuación al tipo penal que contiene, por así decirlo, hablando localmente, nuestro código penal. No se va a encontrar ese delito, no lo vas a poder encuadrar, porque dicho delito no se puede, no contiene los agravantes, que menciona, por así decirlo, en específico algún delito. Así que no se va a poder adecuar al tipo, no se va a poder encuadrar. Es la, así en palabras más sencillas, la no adecuación a nuestro código. Por otro lado, pues también tenemos las excusas absolutorias, las causas de justificación también. En cuanto a las excusas absolutorias, bueno, en ese ejemplo podemos poner a una persona que padece de sus facultades mentales. Esta persona, ante la ley, no puede ser imputable por el hecho de que carece de conocer las cosas y carece de sus facultades mentales. Así que, digamos, por un ejemplo, hay un, alguien, una persona, por así decirlo, con problemas mentales en las calles, comúnmente, loquitos los llaman, y esta persona va por la calle, digamos, y golpea a otra persona. No puede, no puede ser este, no se le puede imputar alguna responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque, pues, carece de capacidad mental para comprender sus acciones. Esa es una excusa absolutoria. Y en cuanto a las causas de justificación, bueno, por otro lado les voy a hablar sobre las causas de justificación. Digamos, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho. Digamos, por un lado va un batallón de infantería militar. El comandante o teniente, bueno, quien vaya encargado del pelotón, da una orden, que disparen o abran fuego contra, no sé, X personas. Y, digamos, esta persona cumple con su deber que tiene. Recibe una orden y la acata. En cuanto, digamos, digamos, en ese fuego que dispara contra esas personas, las personas pierden la vida y le quieren imputar esos cargos, imputar esa responsabilidad penal por esos hechos. Pero él, bueno, dice yo, recibe una orden. La responsabilidad no va, no va contra él, sino contra quien dio esa orden, que viene siendo su capitán, su... El capitán o el encargado del pelotón, el militar que iba a cargo de la operación. Y, bueno, sería una causa de justificación. El cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho. Entre otras, también, está la inimputabilidad. Y, bueno, aquí los menores de 18 años son inimputables. Para eso existe el sistema de justicia penal para adolescentes. Bueno, aunque la inimputabilidad, pues, existen varios factores. Y, bueno, son una de las causas de justificaciones. Y ahora, pues, lo que aquí se dice, pues, estos elementos, tanto positivos como negativos, son muy importantes. ¿Por qué? Porque a la hora del ejercicio, de la profesión, a la hora de ver los casos, estos casos en específicos en materia penal, nos van a ayudar a comprender estos agravantes. Y van a ayudarnos a... Bueno, para poder, este, hacer... Formular mejor nuestra teoría del caso. Y poder, así, ayudar a nuestro representado. Así formaríamos una buena teoría del caso para ayudar a estas personas en nuestro ejercicio de la profesión. Es muy importante la teoría del delito en la materia penal, en el derecho penitenciario y en la aplicación de las penas, ya que también el juzgador va a ayudar a tener más claras sus ideas, por así decirlo. No va, este... Bueno, aquí es importante que no exista... Que exista imparcialidad hacia las partes. Pero, pues, con ayuda de estos elementos y de la teoría del delito, pues, viene de la mano todo y va a ayudar mucho a que el juzgador pueda adecuar mejor la conducta y pueda dar una mejor sanción de acuerdo al tipo de responsabilidad que se le está imputando y de acuerdo al hecho que se le adecua con estos elementos, con estos agravantes de esa comisión del delito. Y, bueno, ya, para terminar, vamos a hacer una breve reflexión sobre el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, este sistema se empezó a implementar desde el 2008, pero no fue hasta el 2014 que entró en vigor en el estado de Guerrero. y, bueno, este sistema, la verdad que sí ha... ha, este... mejorado constantemente, eh... ya que ha ayudado más con la presunción de inocencia y con, eh... los principios que regulan este... este nuevo sistema, que son los de publicidad, contradicción, inmediatez, entre otros, eh... principios. Son los que regulan todo este nuevo sistema. Y, pues, vinieron a ayudar ya que las audiencias son... pueden ser... bueno, son públicas, con excepción de las que prevé el código que en casos de... cuando se ponga en riesgo la integridad de alguna persona o en casos de menores de edad. Ya son muy contadas las audiencias que son privadas. Ya en este caso pasan a ser públicas. y, bueno, eh... se ha reformado mucho... bueno, más bien se ha, este... ido evolucionando todo este sistema y yo pienso que es para bien. Para... bueno, ya que había muchas injusticias. De hecho, eh... que se haya implementado este nuevo sistema no quiere decir que ya no las haya, sino que cada vez se busca mejorar. Se va evolucionando con el fin de mejorar estos sistemas. Este nuevo sistema de justicia, bueno, yo creo que ayuda a esclarecer mejor los delitos para formular una mejor teoría del caso también y para, bueno, la presunción de inocencia como un factor muy importante aquí ya que ahora, bueno, es... en este sistema eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. es la verdad un cambio muy importante y significativo en la materia penal ya que con otros sistemas todo era diferente. Era... eran unos tipos de... bueno, el proceso era diferente. En estos... en este nuevo sistema que son los juicios orales bueno, me parece una muy buena idea ya que el viejo sistema no era de esta forma y me parece una forma muy novedosa y más... bueno, a mi parecer me parece mejor ir... que hayan implementado este sistema con los juicios orales. Yo creo que se puede desarrollar una mejor teoría del caso de esta forma y pues debemos de tener solamente las cualidades y debemos de actualizarnos con este nuevo sistema. sí, se necesita mucho mejorar también en tanto que fiscalía como también como los conocedores de derechos los jueces creo que todavía nos hace falta cultura pero pues es un cambio muy significativo. que la es una es un cambio hubo de la